¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Creo que es una iniciativa muy bonita y un festival muy bonito que ya llevamos unos años aportando nuestro granito de arena y muy feliz de estar aquí en nuestra costa. Pues un disfrute estar con mis dos pedazos de compañeros y hermanos, mi Kiki Morente y mi Farru, disfrutando del flamenco, ahora que nos dejan. ¡Gracias! Para mí siempre es un placer estar en festivales que toman la iniciativa... ...y que apuestan por nuestra cultura como el flamenco... ...bueno, esta vez aquí en Torre Nueva es la primera vez que vengo... ...ilusionado como siempre, después de estos tiempos que están... ...con tanta incertidumbre, pues yo creo que gente como los organizadores... ...de la caña flamenca, apuestan por los flamencos... ...y yo creo que, que lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos. Que animo a todo el mundo y a toda la afición que vengan porque... ...más seguro que nunca, la cultura más segura que nunca y flamenco, flamenco seguro. ...y en Jerez por gulería, Jerez por gulería... ...yo me voy con mi negra cañera, que me quieran llevar su cañera... ...vengan, apoyen el flamenco que es nuestra seña identidad más potente en el mundo... ...disfruten y aliméntense del arte flamenco". ...sobre todo porque es un masaje para el alma... ...y que se vengan a escuchar flamenco y que viva la caña flamenca. ... 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